Corrupta este sistema de desgracia, miserables, como no está en el zapato de uno. No le dieron el crédito suficiente para que me ayuden con la investigación. Y hoy en día me llevo a mi hija muerta, porque no me respaldó el Poder Judicial ni la Fiscalía. Encontré a mi hija, pero lo logré, porque las miserables de mi caridad, el Poder Judicial, nunca me respaldaron. La presidenta Nia Duarte, la miserable que no da seguridad a su pueblo, no protege a su población. Se me fue, se me fue y me dejó solo. No debería haber seguido, el que debería haber seguido era yo, que le dejan caer a perpetua por mal o salvaje, todo lo que había hecho a mi hija. Hay varios indicios, hay varias pruebas, pero la Fiscalía lo minimiza eso. Esperemos que no, no lo suelten y se haga justicia. ¡Suscríbete al canal!